¡Aplausos! 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 ¡Los bravos! En el golpe de la caza coche ¡Inplacable! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Ben! ¡Vamos, Ben! ¡Vamos, Ben! ¡Vamos, Ben! ¡Madres! ¡Eso! ¡Combia! ¡Combia, Caila! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Duro! 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 ¡Que yo soy yo! ¡Duro! ¿Alguien de la policía? ¡Duro! ¡Eso! ¡Ay! ¡Buenos, Alfa! ¡Ay! Bueno, Alfa! Lo mismo! ¡Duro! 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 ¡Cárgalo! 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 ¡Duro! 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 ¡Dío! ¡D configure! ¡Guau! ¡Maches! ¡Golpeadores! 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 ¡Alguien! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Los! ¡No manches! ¡Echa la Chino! ¡Echa la Chino! ¡Echa la Chino! ¡Echa la Chino! ¡Toma! Te muestro como el que decía, hazme un hijo a Jaco. Te voy a decir, hazme un hijo a Alfa y trago un bello. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es un pinche madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Ah! 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 ¡Echa la Blase! ¡Ah! 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 ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí no lo pongo a hacer! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Ave María, eso se está poniendo más bueno, pero ya fueron por otro lado. ¡Mierda! Ya no sé ni para dónde ir. ¡Mierda! 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 ¡Venga! 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 ¡Golpeadores! 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 Saludos Lupita Castillo, todavía seguimos aquí en las luchas. ¡Golpeadores! ¡Golpeadores! ¡Volpeadores! 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 ¡Ala, ala, ala! ¡Ay, ay, ay! ¡No se escuchó! ¡Oh! ¡Ala, ala! ¡No se escuchó! ¡Oh! ¡Aluyemos! ¡No, eso está muy bueno! ¡No, eso está muy bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuántale! ¡Cuántale, güey! ¡Chino, cuéntale! ¡Por favor, coño, cuéntale! ¡Que tuve su madre, Chino! ¡Ey! ¡Ey! ¡No sabe referiar! ¡Chino es punto! ¡Que lo vengas! ¡Ah, coño! ¡Cuéntale! ¡Ey! 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 ¡Estoy emocionada! ¡Es quebrados! ¡La gente de arriba! ¡La gente de arriba! ¡El backlog del bin derecho! ¡Ey! ¡Patada! patada, patada, patada! Ya no, tomando con el otro No, no, ya lo puedo No hay alcohol, eh Voy a decir la que está transmitiendo Ella está borracha, no, acá no hay Vamos, vamos Amiguito, ahí hay una silla ¡Guantale! ¡No! ¡No! ¡Con la silla! ¡Alante! ¡Un aplauso! ¡Una patada! Ya está bien ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Ay, papá! ¡Vamos, papá! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! No nimmo. Pues tal, cabrón. ¡Fuente de chido! Me encanta estos chicos. ¡Fuente de chido! ¡Fuente de chido! ¡Fuente de chido! Me encanta estos chicos. ¡Fuente de chido! ¡Vamos, papi! ¡Échale, pendejo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mami! ¡Luchadores! ¡Vamos! ¡Échale, güey! ¡Vale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ya ganaron los golpeadores! ¡No, no, 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 no! ¡Esta lucha no tuvo más! ¡Masita! ¡Échale! ¡No, no, no! ¡Qué chingona lucha, de veras! ¡Y alba! ¡Gol! 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 ¡Gol!